La religión que creas no importa mucho, la verdad, bueno, yo creo que Dios está en todas partes, pero quiero decirte esta noche que Dios habita dentro de ti y que Dios está dentro de ti, no importa quién seas o cómo estés por dentro, porque a veces pensamos que no merecemos que Dios esté con nosotros o en nosotros, pero de verdad, si tú crees y quieres, Dios vive contigo. Bueno, y aunque no creas y no quieras, Dios está ahí y Él siempre va a estar ahí contigo para lo que tú lo necesites, para lo que tú lo llames, yo sé que muchas veces hemos pedido ayuda y que hay momentos en los que de desesperación, de frustración, de angustia, pides su ayuda y estás necesitada de Él, pero no olvides que en tu mejor día necesitas tan desesperadamente a Dios como tu peor día, así es que si tú recuerdas esto todos los días, cuando tú te sientas de verdad feliz o en un momento de alegría o en una gran venta, si tú piensas que en ese momento estás con Dios, de verdad que te vas a sentir mucho más plena, no importa que sea en la noche, en el silencio, pero que escuches a tu familia que está respirando y te sientas bendecida y sepas que Dios está ahí contigo y también en los peores momentos que sepas y aceptes las lecciones que hay que estar en ese momento. A veces me preguntan mucho cómo le hago para mantenerme entusiasta, la verdad lo que hago es saber que todas las circunstancias que sucedan me van a llevar al sitio donde yo quiero estar y yo sé que para el sitio donde voy me tengo que caer mil y una veces, que me van a traicionar, me van a romper el corazón, me van a hacer caer, me van a poner el pie, voy a perder dinero, amigos, tiempo, muchas cosas, pero si yo sé que el camino que yo tengo es una misión que Dios me encomendó, voy feliz a la misión y no importa lo que él tenga de parado esta tarde, esta noche o esta vida para mí, si es por su bien, yo voy feliz. Entonces les digo de verdad que se avienten de boca, que no sean tontas, no seas tonta pensando ¿qué ganará mi directora de esto? No lo voy a hacer porque ella no gane, voy a meter mi pedido hasta el día 30 para que se mortifique. Oye, piensa mejor lo mucho que estás perdiendo tú, porque las que meten pedido el día 30 tarda hasta 7 días en llegar y eso te perjudica a ti, a nadie más. Tienes que pensar siempre en las bendiciones de tu negocio y cómo puedes bendecir a los demás y no pensar en cómo molestar a los demás. Yo lo digo esto sin afán de ofenderte porque ni siquiera sé quién me está viendo, solo quiero que hagas un poco de conciencia y pienses que tu vida puede ser de bendición para las personas si tú quieres. Si tú quieres y te dejas tocar por Dios, puedes sanar a través de Él. Pídele que te ayude, que te moldee, que te cambie y que haga lo que sea necesario para que tú puedas llegar a ese anhelado lugar donde tú quieres. Yo no sé cuál es tu meta, pero si te encomiendas y te tomas de la mano con Dios, vas a llegar mucho más rápido. Te lo prometo, he escuchado tantas historias. Si tú no conoces a Dios, si tú no estás cerca de Dios, ¿ven cuando en la Biblia dice humíllate? Yo decía, ¿cómo humillarse? Quiere decir, sé humilde, declárate en ignorancia, acércate a Él y háblale de lo que necesitas y de lo mucho que lo has necesitado toda la vida y que te da tristeza tal vez que lo conozcas hasta hoy. Entonces, tú encontrarás una paz increíble y no importará que digan o que no digan de ti. Si tú estás con Él, todo está bien. Si tienes fe, tendrás éxito. Siempre piensa eso. Dichosos los que creen sin haber visto. De verdad, chicas, esta noche espero que les llegue este mensaje. Tanti te hace. Super.